Hemos decidido apoyar irrestrictamente la candidatura de nuestro guía y líder a la presidencia de la República Dominicana, el doctor Luis Rodolfo Abinader Corona, quien será el seguro presidente nueva vez en el año 2024. Y de la misma manera anunciamos que apoyamos a nuestro candidato a senador para que sea nuevamente senador al licenciado Ricardo de los Santos Polares. Llevaron otros lugares a primarias porque creían que las personas que ellos apoyaban en esa modalidad saldrían ganador. Sin embargo, le fue de la peor forma, le fue vergonzosamente. Y por eso no llamaron a primarias al municipio de Cotuí porque sabían que el candidato que ellos apoyaron, al cual vinieron frente a este lugar a apoyar y a levantar la mano, de ser una primaria con el padrón cerrado con los compañeros del Partido Revolucionario Moderno, iban a ser derrotados aplastantemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!